Desde que la Universidad del Magdalena se vinculó al proyecto de la Unión Europea denominado el ANET, destinado a promover el emprendimiento social, el Centro de Innovación y Emprendimiento agrega valor al acompañamiento de negocios que se enfocan en solucionar problemáticas de las comunidades del departamento. La función de la Universidad muchas veces no es resolver los problemas, sino brindar el conocimiento necesario, brindar el acompañamiento y brindar unos espacios donde se puedan incubar esos gestores de las soluciones para que los solucionen. La transferencia de experiencias de modelos de emprendimiento sociales como Belgian Impact es posible gracias a las sesiones de CIE Chats que mensualmente se realizan en la Alma Mater para compartir conocimientos e ideas de innovación. En esta oportunidad, la temática abordó la revitalización de los ecosistemas de emprendimiento social bajo el éxito de la empresa de Bélgica, pero con apuntes pertinentes para el contexto local. En toda esta iniciativa de Belgian Impact, y realmente él puede ver durante sus estudios o su investigación de que efectivamente estas plataformas sí ayudan a promover el emprendimiento, que se necesita involucrarse más, contribuir en los proyectos que se tienen y siempre preguntarse cómo puedo ayudar a mejorar el emprendimiento social. Yo pienso que esta universidad tiene un centro de emprendimiento que es pues ejemplar, en el sentido que han logrado consolidar desde la universidad diferentes actividades, un portafolio súper amplio de actividades que involucran a los estudiantes, a los profesores. Es muy importante conocer la experiencia de Belgian Impact, porque si bien el ecosistema de Bélgica es muy diferente al ecosistema colombiano, definitivamente hay algunos servicios y algunas necesidades que tienen los emprendedores sociales que son independientes del contexto geográfico donde se encuentran. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.